Vamos a hablar del principio de la pasión según San Juan, ¿no? Bach no pone casi dinámicas, no pone casi articulaciones, pero te da toda la información necesaria. Tanto que es casi mala voluntad no hacerlo bien. ¿Qué tenemos en este inicio? Tenemos tres elementos principales. Por un lado el bajo continuo. Ah, pero ¿qué bajo continuo? Bach hace una cosa que no es muy habitual. Desdobla el bajo continuo. Por un lado tenemos chelos y fagots. Con estas corcheas. Pero por el otro lado tenemos contrabajo y órgano. La unión de los dos es mucho más rica que si solo tuviéramos un solo elemento. Si solo tuviéramos corcheas y todo el mundo tocase lo mismo. Es bastante pesado, demasiado, demasiado repetitivo. Si solo tuviéramos el contrabajo sería demasiado pobre. Demasiado estático. Pero la unión de los dos de golpe tiene mucha más profundidad. No solo tenemos el bajo continuo. Tenemos un elemento formado por dos voces. Por un lado oboe y flauta primera y por otro lado oboe y flauta segunda. La voz segunda hace... Y la primera... Si te fijas no son voces muy melódicas. Las dos tienen saltos y además que saltos. Sobre todo la primera. Además el resultado cuando las unes es increíble. Pero además su interacción está llena de disonancias y casi nunca descansa. Y cuando descansa enseguida se activa de nuevo. De hecho muchas veces pasa que una voz resuelve y la otra no. Y eso le aporta una disonancia. Esta voz ha resuelto porque la armonía es esta. Pero esta aún no. Continúa. Esta voz no ha resuelto. Y cuando resuelve la otra... Viene aquí. Esta resuelve. Y al mismo tiempo... Que no está nota aquí. Todo eso, voces que no van al mismo tiempo. Que resuelven en momentos diferentes. Todas esas disonancias cargan el pasaje de tensión. Pero no solo eso. Además tenemos pequeños arcos. Fíjate lo que hace. Primero va hasta este mi bemol. Y ahora hasta el la bemol. Más arriba. Más arriba. Ahora hasta el la. Y ahora hasta el si bemol. Hasta el do. Y a partir de aquí ir a bajar. O sea, tenemos que va haciendo un arco hasta mi bemol. Otro hasta el la bemol. La, si bemol, do. La dirección está clarísima. Pero no solo la dirección está clarísima. Sino que además está clarísimo que hace arcos. Nosotros qué haremos. Nosotros podemos estar indiferentes a ello. O actuar en consecuencia. Hace falta que Baj escriba dinámicas, reguladores, articulaciones. O ya es suficientemente obvio. Pero además, si para alguien no fuera suficientemente claro. Mira lo que hace la armonía. Sol menor. Y ahora nos vamos temporalmente a otra tonalidad. Do menor. Como armonía. No hemos modulado realmente. Y ahora... Hemos llegado a la dominante. Es decir, teníamos sol menor. Do menor. Dominante de la dominante. Dominante. Estamos todo el rato en sol menor. Solo que va extendido, estirado. Porque es el inicio de la obra. Y hay que presentar las cosas de una manera grande. No podemos comenzar. Se ha muerto Jesús. Esto no tiene sentido. No, habrá que durar dos horas más o menos. Hay que coger las cosas con perspectiva. Así que, teníamos toda esta armonía. ¿Qué hace el Bajo? Participará esa armonía, ¿no? Vamos a verlo. Bajo sigue en el Sol. Ahora tenemos un Re. Sigue en el Sol. Sigue en el Sol. Y por fin, cuando llegamos a este punto, el bajo sí que toca el Re. O sea, que tenemos un bajo que a pesar de que la armonía cambia, él se mantiene ahí. Y el hecho de que la armonía cambie y él no, es un elemento más que genera tensión. Porque es una contradicción. Pero no solo eso. Fíjate lo que pasará. Cuando por fin el bajo cambia, es un evento. Por fin ha cambiado el bajo. No es, ah, bueno, pues ahora tenemos Re. No, es un evento. Estaba todo el rato. No te lo quitas. Y te va aplastando. Y te va aplastando. Hasta que llega el Re. Ya no se puede más. ¿Qué casualidad? Entonces llegamos al punto culminante de la melodía. Al momento más alto. ¿Es una casualidad o resulta que tiene una cosa que ver con la otra? ¡Claro que no es una casualidad! Ahora tenemos dos opciones. O hacer, realizar, lo que va guiada por sobreentendido en la partitura. Porque es obvio. O pasar de todo porque somos más guays que nadie. ¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos una melodía que claramente evoluciona hasta el Do. Pero no lo hace linealmente. Lo hace a través de arcos. Pues habrá que realizar estos arcos. ¿Cuál es la nota que guía? La nota más aguda de todas. Esta disonancia también es importante. Pero no tanto como esta. Recoge. Abre. Más que la vez anterior porque nos tenemos que ir dirigiendo hasta el Do. Fíjate que esta vez cuando recoge, la disonancia es más bestia. La primera vez la disonancia era esta. Pero esta vez es... Aún abre más. ¿Qué tenemos que hacer también? Tenemos que hacer que este bajo se vaya cargando de tensión. Si simplemente contrabajos, chelos, fagots, órgano, tocan siempre igual... Tres, cuatro, cinco... Se da el calvario, pero se da el calvario de Wall-E, de ningún ser humano. Si queremos que este bajo continuo, cuando llegue al Re, este Re tenga la fuerza necesaria, antes hay que cargarlo. No podemos llegar y de golpe decir, ahora en Re. No, esto no funciona. Antes hay que ir cargando el Sol. Hay que irle dando energía y amenaza. Por decirlo de buena forma. Además, es súper importante que este Do llegue con toda su fuerza, toda su amplitud, toda su energía. ¿Por qué? Porque lo que viene después es bajada. La bajada es todo el rato igual. La estructura es la misma, el ritmo es muy sencillo, es todo grados conjuntos... Si este Do no llega con mucha fuerza, la bajada se hace eterna. Se hace imposible. Tú imagínate. Es imposible. Después ya intenta remontarlo. Puedes hacerlo, porque es bad. Pero no tiene el mismo efecto que si tú llegas... Tú fíjate que mientras que una voz se mueve, canta, la otra tiene una nota larga. Y ahora es la otra voz. Se va entornando. Esto normalmente se hace legato. Y es una opción. Pero pienso que funciona mucho mejor si se va articulando, pero de manera cabalgada. Pero realmente, este Fa sostenido debería ir al Sol. Y esto sería la resolución normal. Pero ¿qué hace? Resuelve a una nota que no le toca. Es una resolución frustrada, por decirlo de alguna forma. Pues esta resolución, sin yace respirando, funciona mejor. De esta manera, cuando entra la siguiente nota, tiene más relieve, las voces respiran y se dejan más espacio. Imagínate cuando llegamos a este pasaje. ¿Qué es esto? Una tensión y una relajación. En definitiva, es una relajación. Pero no es una relajación 100%. Hay una voz que resuelve primero y la otra tensa. Una voz sí que resuelve. Esta. Y si le obligamos a relajar, en contra de lo que pide, perdemos parte de su expresividad. Así que las dos voces deben de hacer cosas diferentes. Una resuelve y la otra no. Y como esto está plagado, todo el rato pasa esto. Este mi va bajando. Mientras este abre. Este sigue abriendo. Hasta aquí, entonces resuelve. Pero el si de mol tensa. El sol. El sol resuelve. Mientras que en la otra voz. Bueno, habíamos llegado al punto más alto y ahora comienza a bajar. Por si aún todavía quedase alguien que tuviese dudas de que este es el punto más alto, fíjate lo que hace el bajo continuo. Estábamos en sol durante mucho rato. Llega al re. Y ahora ¿qué hace? Baja una octava. De esta manera, Bach diferencia entre el momento que culmina y un momento en que ya vuelve. ¡Es súper obvio! Y entonces comienza a bajar. Y ahora viene un momento, diría cargado de expresividad, pero como si lo otro no estuviera, ¿sabes? ¿Qué cosas hay que hacer aquí? Por ejemplo, este sol. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora debería resolver y acaba, ¿no? No, entra el coro. ¿Qué es lo que hace Bach para que no caiga demasiado? ¿Cómo ayuda Bach? Haciendo una cosa que casi nunca oigo. Por el amor de Dios. Las violas, las violas son súper importantes aquí. Armonía de cuartas que siempre tiene mucha fuerza. Y ahora, Bach hace un como que comienza, pero no. Utiliza el material del inicio y parece que lo haga igual, pero no exactamente. ¿Cómo son estos tres G.A.O.? Si no hacemos nada. Es una opción. ¿Pero cómo está el coro escrito? Está escrito amplio. Un poco más recogido. Y ahora esta armonía. Muy cerrada. Un poco más recogido. Más recogido aún. Y ahora se va abriendo. Pero bueno, hemos llegado al coro y no hemos hablado aún ni de violines primeros, ni segundos, ni de violas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué teníamos hasta ahora? Teníamos el elemento principal, son estas dos voces. O, en realidad, este elemento repartido en dos voces. Tatsu. Esto es lo más importante. Y entonces, en segundo o tercer plano, tenemos... Pero en segundo o tercer plano, esto nunca ha de tapar y, de hecho, ha de dejar suficiente espacio como para que los otros elementos salgan fácil por sí mismos y tengan espacio para frasear. De hecho, en general, violines primeros, segundos y violas deben de ser, en este número, especialmente cuidadosos. Y mejor tiran un paso atrás. ¿Por qué? Porque pasan demasiadas cosas. Hay demasiada información. Y enseguida podemos tapar un elemento que sea importante. ¿Qué elementos sean importantes? Por ejemplo, en el compás 38. Por eso es importante que el inicio de cada entrada con el GER sea definido y después bajen. Lo mismo en el compás 37. Estas voces son las importantes. Tenor y contralto deben estar un poco por detrás. Esto es especialmente difícil a partir del compás 49. Porque tenemos todo el rato voces que entran. Voces intermedias, además. Y al mismo tiempo, nuestro viejo conocido... Así que que cada voz encuentre su espacio es más difícil que nunca. Por eso aquí es más importante que nunca que cada voz tenga muy bien definido su fraseo. Y que vaya solo con su fraseo, no con un fraseo general. Y esto es complicado. Pero cuando esto se consigue, el efecto es increíble. Y qué desastre cuando no. Como antes de que entrase el coro, la dirección general de este pasaje es de bajada. Hasta llegar al compás 55. Entonces, tenemos el cromatismo. ¿Qué pasa entonces? Entra el bajo. Súper importante. ¿Por qué? Y entonces la soprano imita. Es decir, lo más importante aquí es este diálogo bajo. Resuelve. Como continúa. Mira este cambio armónico. ¿Cómo se siente este cambio? ¿Y cómo es a partir de aquí? Bueno, los elementos ya los conocemos. Pero ¿cómo hace la armonía? Hasta aquí es la progresión. Es decir, teníamos... Y se acaba la progresión en Sol menor, la tonalidad principal. Fíjate la armonía que hará a continuación. Desde aquí... Por eso tiene tanta tensión. Porque va desde esta armonía hasta esta. Mi, emol, la. Esto es un tritono. Y el tritono siempre tiene mucha tensión. Estos son los elementos de los que quería hablar. Si se ha entendido el frase hasta ahora, se entiende el que viene a continuación. Solo hay un elemento que me gustaría mencionar. El final. El número acaba en mayor. En la picarda. ¿Por qué? El primer motivo técnico es porque así es la dominante y es más fácil comenzar. Porque ahora repite. Esto lo hace más fácil. Pero después hay otros dos motivos. El primero es porque si acabas en menor, imagínate. Y también la otra vez acaba en menor. Es todo muy mayor. Así, de esta manera, acaba más en suspenso. Y en tercer lugar, hay otro motivo. ¿Qué es el texto? El texto dice, muéstranos tú, el verdadero hijo de Dios, como incluso en tu mayor miseria, en todo momento eres glorificado. A través de la pasión. A través de la pasión. Se entiende por qué me desespero cada vez que el fraseo de oboés y flautas no es complementario. O cuando un instrumento toca tan fuerte que dejamos de oír algún elemento importante o cuando el fraseo es tan pronunciado que se convierte en local y rompe la gran línea. Para mí es desesperante. En serio, me duele. Pero bueno, tenía muchas ganas de hablar de esta obra desde hace tiempo. Y ahora que ha llegado Semana Santa me parecía una ocasión muy indicada. La obra no acaba aquí. Hay como dos horas de música. Hay para meterse y meterse y meterse. Ya solo en música, simbología, texto, etc. Esto solo quería ser una pequeña muestra. Una introducción. Compartir un poco de música y ya está. Que tengas buen día. Y hacer mucha música. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!